Bueno, había un partido parejo que por una cabeza lo terminaban perdiendo, ¿no? Sí, problema que tenemos por ahí, pero bueno, se intentó jugar, sin tener en cuenta por ahí el rival que teníamos enfrente, que siempre juega de contragolpe. Tuvimos algunas situaciones no muy claras, no hay mucha decisión a la hora de atacar. Muchas cosas por corregir, muchas cosas. Estamos calientes y no sé si merecimos perder, tampoco sé si merecimos ganar, pero nos vamos calientes. ¿La falta de claridad tuvo por falta de claridad usted o por la defensa de la nube? No, nuestra, nuestra. Hacemos las cosas bien hasta el área y después nos nublamos y no sabemos qué hacer. Son cosas que tenemos que corregir, tenemos que corregir porque en los entrenamientos sale todo bien. y acá nos abatatamos, no sé cómo se podrá resolver eso. Creo que es cuestión de cada uno ver, pensar en las cosas que hace en el partido para tratar de acomodarlo en los entrenamientos y sobre todo en el siguiente partido. Personalmente, ¿cómo te sentiste? ¿Te estás volviendo lentamente? ¿Lo viste en minutos en juego? Sí. Bien, bien. Me siento bien. Simplemente toca entrar en momentos difíciles del partido. Se hace por ahí un poco difícil agarrar el ritmo, el ritmo del juego con el que están. Vas perdiéndolo, otra vez empatando con todos los jugadores contrarios metidos atrás, con mucha gente en el medio. Bueno, me sirve. Me sirve para sumar minutos. David, ¿cómo viste la aclaración del árbitro? Creo que se equivocó en la primera en no expulsar a Regueiro. Fue foul la expulsión. No siquiera cobró foul. Pero después, me parece que dirigió bien. Estuvo... Estuvo... Si se equivocó, se equivocó para los dos lados, pero no incidió en nada. ¿Físicamente te sentís bien para jugar los 90 minutos? Me siento... Me siento bien. Me siento bien. No sé si yo llegaré a los 90. Porque... Hasta en los entrenamientos hago 50 nada más. Pero me siento bien para jugar. Bueno, se viene esa partida en San Juan. Un rival que sabemos que acá en Mendoza es el clásico de Uribe Cruz. ¿Cómo crees que Tomás puede plantear el partido allá en San Juan? Tenemos que ir a ganar. Los puntos que se pierden acá, tenemos que ir a buscar los fueros. No tenemos margen. No tenemos que perder el punto para regalar. Tenemos que tratar de ganar todo lo que se pueda. Con muchas precauciones. Y ser conscientes de que si no se puede ganar, se empata. Que no es malo. Bueno, tenemos 15 días para acomodarnos, para pensar, para trabajar. Y en ganar ese partido, por lo mejor. En lo anímico, David.